El gato, minino, michino, michi, micho, miso, mis o morroño, como le quieran llamar coloquialmente, pero popularmente conocido como gato, es un mamífero carnívoro de la familia Felidae. Los gatos, felinos con alto grado de independencia y destreza, siempre caen de pie. Pero, ¿se han preguntado por qué siempre caen de pie? La habilidad de los gatos de caer sobre sus patas depende del llamado reflejo de enderezamiento. Gracias a este reflejo, los gatos que caen al vacío realizan en el aire un movimiento giratorio con el cuerpo que les permite acabar con las patas apuntando hacia abajo, incluso cuando han caído de espaldas.